¿Quién está caído, chicos? Carlos Compañucci Bueno El arquero entra, ¿eh? Sí, algo insólito ¿Quién es el arquero? Va a ingresar Bernardo Leyenda, de 19 años ¿Pero puede entrar con los pantalones esos? Bueno, sí No, no, pregunto, en serio Ahí va el cambio, ¿eh? Esta con una timidez Como es Leyenda, ¿no? Sí, Bernardo Leyenda debuta y no como arquero Anda cabecera, le dijeron Qué buena es, ¿sabés qué buenísima esta que estoy viviendo? Partido a puertas cerradas y con el arquero que va a jugar de nuevo ¡Eso es bueno! No, no lo mandaron atrás Dijo, no, quedó atrás Pegó un guadañazo Sácala Sí, sí Viene el centro de Pandolfi Méndez Saranegui La busca Carnero En su vida creo que jugó Cabecera Leyenda Ahí están Señores, terminó el partido Han empatado Independiente y Vélez 1 a 1 por la Copa Mercosur